Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de su canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo crear una pirámide poblacional en Excel. Este es el gráfico que vamos a desarrollar el día de hoy y lo vamos a hacer paso a paso para que ustedes no tengan ningún inconveniente, los colores se pueden modificar totalmente al igual que los iconos. Si quieres practicar con este mismo ejercicio puedes descargar este material, puedes descargar este archivo en la descripción de este vídeo, ahí te dejo el link para que lo puedas descargar. Esta tablita en realidad yo lo he descargado de internet y pertenece al año 2015, está un poco atrasada pero para practicar me parece estupendo. Vamos a comenzar de una vez con esto, este es el gráfico que vamos a hacer como les decía todo lo que tenga que ver con estilos se puede modificar. Yo acá tengo la misma tablita en una columna tengo las edades, en otra columna tengo el número en este caso de 0 a 4 años por ejemplo en hombres y de 0 a 4 años en mujeres y así sucesivamente en diferentes rangos de edades. Vamos a comenzar ahora sí con esto, lo que vamos a utilizar acá son básicamente gráficos de barras pero para que en este caso por ejemplo el gráfico de hombres se vaya a la izquierda vamos a tener que utilizar un pequeño truco, lo vamos a cambiar a todos estos datos pero a negativo, vamos a crear una nueva columna, damos clic derecho y le damos en insertar, aquí nosotros vamos a poner igual y al número de hombres le vamos a multiplicar por menos uno, entonces presionamos enter y arrastramos hacia abajo, quiero que observen que ahora todos los valores ya están en negativo y es acá cuando ya recién podemos armar nuestro gráfico o nuestra pirámide poblacional, seleccionamos, seleccionamos en este caso solamente los datos solamente los datos de hombres y mujeres, nos vamos a la pestaña insertar y al centro donde están los gráficos vamos a dar un clic aquí en la primera opción y en barras vamos a utilizar la primera esta que dice barras 2D agrupadas, damos un clic acá y automáticamente quiero que observen que ya tenemos nuestro gráfico y ya tenemos una referencia de cómo se va a ver, ahora lo que vamos a hacer es poner el título, el título lo único que hacemos es copiar y pegarlo, yo voy a seleccionar todo este texto lo copio y lo voy a pegar acá en el título le voy a poner 2015, le pueden cambiar de color no hay ningún problema y le pueden poner negrita, ahora sí tenemos el eje que está en el centro que vendrían a ser las edades pero aparentemente no está en rango entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar el rango de edades y para ello le vamos a hacer de la siguiente manera le damos clic derecho y le damos donde dice seleccionar datos y les va a saltar esta ventanita a la derecha en las etiquetas del eje horizontal le vamos a dar editar un clic acá les va a saltar esta ventanita miren y acá es donde nosotros vamos a seleccionar el rango de edades aceptamos y aceptamos y quiero que observen que ahora sí aparecen las edades pero me aparece en el centro si ustedes quisieran cambiarle a la izquierda entonces lo único que tenemos que hacer es dar clic derecho nos vamos a la última opción que dice dar formato al eje y a la derecha miren a la derecha seguramente les va a aparecer de tal forma y nosotros vamos a ir acá donde dice etiquetas vamos a dar un clic en etiquetas y acá donde dice posición de la etiqueta vamos a abrir y vamos a seleccionar la opción que dice bajo damos un clic acá y quiero que observen que ahora sí aparecía a la izquierda otro dato que estamos observando acá son los números negativos pero necesariamente hemos tenido que poner estos números negativos para que el gráfico de pirámide poblacional se pueda crear pero podríamos enmascarar le podríamos enmascarar le para que los números no sean negativos de qué manera miren vamos a seleccionar vamos a seleccionar todos los números negativos le vamos a dar clic derecho y acá le vamos a dar en formato de celdas les va a saltar esta ventanita que estamos observando y en la parte izquierda vamos a ir a personalizada acá nosotros vamos a poner el número 0 punto y coma y 0 de esta manera los números se van a volver positivos pero sólo es una máscara porque en realidad el número es negativo no y le damos en aceptar y quiero que observen que acá miren los números estaban positivos y acá también los números están positivos bien y otra cosa que estoy observando acá es que las series deberían no debería salir serie 2 serie 1 debería salir hombre y mujer no entonces vamos a seleccionar las series damos clic derecho y le damos en seleccionar datos bien aquí miren tenemos la serie 1 le vamos a dar modificar y donde dice nombre de la serie vamos a seleccionar en este caso el encabezado no miren acá por ejemplo vamos a dar un clic para hacer cuál cuál es es el hombre si miren este es el rango de hombres entonces el nombre de serie seleccionamos acá hombres o podríamos seleccionar acá también no le ponemos hombres pero vamos a seleccionar la celda que está a la izquierda le damos en aceptar miren ya cambió acá ok ya cambió a hombres vamos a cambiar también series 2 que es mujer no damos un clic le damos en modificar y donde dice nombres de la serie vamos a seleccionar mujeres la celda donde está la palabra mujeres aceptamos y aceptamos hasta ahí quiero que observen que todo ya se está configurando correctamente no en caso de que tú quieras ajustar estos datos en caso de que tú quieras ajustar esos datos como es en este caso miren como es en este ejemplo que comienza en un millón 500 mil si miren comienza en un millón 500 mil y también termina en un millón 500 mil si en caso quieres ajustar esos datos de tal forma porque acá comienza en dos millones lo podemos hacer de la siguiente manera miren le vamos a dar clic derecho seleccionamos seleccionamos el eje horizontal clic derecho dar formato al eje ok a la derecha a la derecha tenemos acá miren las barritas y donde dice opciones del eje aquí nosotros vamos a poner el número donde quieren que comience este gráfico en este caso yo he comenzado en menos a que es negativo no se olvide un millón 500 mil no una dos tres miren presionó enter y quiero que observen quieren que observen acá que ya se ajustó más no igualmente a la derecha no hay ningún problema miren termina en dos millones pero yo quiero que termine acá también en un millón 500 mil no este sí es positivo ok un millón 500 y tres ceros no dos tres presionó enter un millón 500 mil y de esta manera quiero que observen que está más se podría decir más más ajustado a estos números el gráfico no podríamos también poner más alto a estas barritas o más ancho no miren vamos a seleccionar uno vamos a vamos a dar solamente un clic un clic ok luego de eso miren acá a la derecha en opciones de de serie en ancho miren en ancho vamos a poner en este caso 0 ponemos 0 y acá arriba vamos a poner al 100% de esta manera fíjense que todo se pega pero si no quieres que se pegue entonces podríamos bajarle miren hasta que se ajuste a nuestro a nuestra necesidad oa nuestro estilo no podría quedar ahí miren me parece que sí podría quedar ahí si quieren cambiar de color por ejemplo a mujeres solamente basta con dar un clic da un clic y nuevamente a la derecha te vas al balde citó acá en el balde citó no y en relleno abre relleno y en color miren acá están los colores que utilicé es este rosado un clic y me voy a la izquierda y de igual manera en relleno seleccionó miren este color utilicé no hay tan colores recientes o un clic acá y ya lo tenemos de tal forma no de igual manera si quieres por ejemplo este eje vertical quisieras cambiarle no sé el texto solamente basta con dar un clic miren solamente basta con dar un clic acá das un clic en el eje vertical le puedes poner negrita o también puedes cambiarle de datos de igual manera acá abajo das un clic y vamos a ponerle negrita y acá no miren para que resalte más bien hasta ahí y ya tenemos miren nuestro gráfico de pirámide poblacional nos faltaría insertar algunas imágenes y el porcentaje no vamos a ir acá la pestaña insertar vamos a ir a iconos y acá vamos a buscar un icono referencial a un hombre y a una mujer este icono o esta herramienta iconos no lo traen todos los excels eso va a depender de la versión que tú tengas no en caso de que no lo tengas puedes también descargar una imagen que va a representar lo mismo no yo voy a poner hombre miren presionó enter el que utiliza es este ahí lo tengo y le doy insertar acá lo tengo miren le voy a ser más grandecito y a este le voy a cambiar miren de color ahí lo tengo no vamos a insertar otro icono me voy a la pestaña insertar me voy a iconos y acá voy a poner mujer en mujer seleccionó esta es la que utilice le doy insertar y a este le voy a dar a este icono el color que estoy utilizando no el rosa ahí lo tengo bien lo que ahora me faltaría es calcular miren lo que ahora me faltaría es calcular si quieres mover tu gráfico tienes que moverlo con todos los iconos bien de tal manera ahora solamente me faltaría calcular el porcentaje miren vamos a sumar acá presionando al shift igual o también podrías escribir poner igual llamar a la función suma y seleccionas todo cierras paréntesis enter de igual manera en mujeres pones igual llamamos a la función suma y seleccionadas todo el rango de mujeres no cierras paréntesis y ente bien acá tenemos el total de hombres miren le voy a pintar de otro color amarillo y el total de mujeres bien el total general va a ser igual a este hombres más mujeres no y ente aquí tenemos entonces voy a poner más a la derecha al total general acá le voy a pintar de otro color de hombres y mujeres en el año 2015 de todas las edades ahora para calcular el porcentaje ponemos igual y vamos a dividir el total de hombres entre el total general no presionamos enter y miren acá tengo el 50.10% que representan los hombres no pero no se olviden acá en la pestaña inicio a la derecha tiene que estar tiene que estar porcentaje ok para que les pueda salir seleccionan porcentaje vamos a ver ahora con mujeres de igual manera pones igual al total de mujeres le divides entre el total general presionas enter y te representa el 49.90% no te olvides no te olvides saber perdón que acá tiene que estar en porcentaje para que te pueda salir bien ahora sí ya lo tenemos ahí si quieres miren si quieres más decimales acá acá están las flechitas y si quieres quitar también acá mismo no creo que dos decimales está bien ahora sí vamos a ir a la pestaña insertar vamos a ir a formas vamos a ir a una forma rectangular y lo ponemos por aquí por ejemplo no a esta forma miren a esta forma si falta la barra la barra de fórmulas a esta forma le voy a dar dos veces clic y acá en fórmula miren en fórmula voy a poner igual y selecciono la celda del porcentaje gente ahí lo tengo le voy a agrandar le voy a agrandar y le vamos a dar dos veces clic formato de forma relleno de forma sin relleno contorno de forma sin contorno con copio y pego y le voy a traer a la derecha no dos veces clic y acá vamos a poner igual y esta vez va a ser igual al porcentaje de las mujeres presionó enter y miren ahí lo tengo vamos a agrandarlo un poquito más y de esta manera ya tengo miren de esta manera ya tengo mi gráfico de pirámide poblacional no muy parecido al que hice hace un momento acá lo tengo bueno regasta súper parecido no y eso prácticamente sería todo si tienen alguna duda alguna pregunta pueden comentar ese mismo vídeo para yo responderles no se olviden de suscribirse a su canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo